¿Qué es el coronavirus? En expedientes damos un espacio para que usted se informe, conozca los inicios de esta nueva enfermedad, cómo se ha propagado por el mundo y además los síntomas y cómo poder prevenirlo. A continuación, vea el siguiente reporte. El ser humano vive preso de sus miedos. Morir de algún padecimiento sin conocer la cura es quizás uno de los peores pánicos en la humanidad, algo que podemos evidenciar con las secuelas que ha dejado la nueva enfermedad llamada coronavirus. Es algo que nos está probando como humanidad. Es decir, se comportan como transmisión de animal hacia el ser humano. En este momento, a raíz de la alerta mundial... Pero, ¿dónde surgió el coronavirus? Los primeros casos se vincularon al mercado de pescados y mariscos en Wuhan, una de las ciudades más importantes de China, con 11 millones de habitantes. Entre el 12 y el 29 de diciembre, China reporta a la Organización Mundial de la Salud los primeros casos de neumonía. En ese periodo, el virus aún era desconocido. Las autoridades sanitarias de China clausuran el mercado de mariscos después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí podían ser la fuente del virus. 5 de enero de 2020. Las autoridades de China anuncian que los casos de neumonía en Wuhan no corresponden al SARS ni al MERS, enfermedades que en años anteriores ocasionaron brotes en ese país asiático. 9 de enero de 2020. Muere la primera víctima del coronavirus en Wuhan. Se trata de un hombre de 61 años. Falleció de una insuficiencia respiratoria a raíz de una neumonía severa. 13 de enero de 2020. Las autoridades de Tailandia reportan el primer caso importado de coronavirus en un ciudadano chino que había llegado de Wuhan. 20 de enero de 2020. China reporta 139 casos nuevos de la enfermedad y la muerte de una tercera persona, mientras los institutos nacionales de salud de ese país anuncian que trabajan en una vacuna contra el virus. 21 de enero de 2020. 21 de enero de 2020. China estremece sus medidas sanitarias para evitar nuevos contagios. Las autoridades anuncian que Wuhan, además de estar en cuarentena, cerrará aeropuertos y estaciones de ferrocarril para los pasajeros que salen de la ciudad. Para esa fecha ya se reportaban 17 muertos y 547 casos. 28 de enero de 2020. Muere en Wuhan el doctor Li Wenliang, quien fue perseguido por la policía de China luego de intentar alertar sobre un virus similar al SARS. 30 de enero de 2020. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. 1 de febrero de 2020. La Organización Mundial de la Salud nombra el coronavirus como COVID-19. 3 de febrero de 2020. China construye un hospital en 10 días para luchar contra la nueva cepa del coronavirus. Desde el día 23 de enero que recibimos la notificación del gobierno sobre los puntos en los que deberíamos de tomar precaución, lo hicimos acorde a la sugerencia del gobierno, que principalmente son lavarse las manos con mucha frecuencia, utilizar mascarilla, no salir de casa, evitar reuniones, ventilar el hogar. Más que todo estas son las recomendaciones básicas. La única guatemalteca en Wuhan, China, contaba al mundo las medidas de cuarentena y cómo hacían frente a la nueva enfermedad. Estoy bastante tranquila por el momento. Yo pienso que cada vez está mejorando la situación. El 23 de enero que fue tan crucial en esta emergencia, la mayoría de personas estaban alarmadas. Yo siempre he estado tranquila, pero la mayoría estaban alarmadas. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y en humanos. Hay que aclarar que coronavirus siempre han existido y son alrededor de siete tipos de coronavirus que infectan al ser humano. Algunos de ellos ya han circulado en Guatemala durante años. Son cuatro distintos que mide una prueba en particular que se llama panel respiratorio para coronavirus. Sin embargo, este COVID-2019, que es el nuevo coronavirus, no había aparecido antes. Se llama coronavirus porque tiene forma de corona. Es decir, son unas estrellitas que tiene alrededor de la estructura del virus y eso le da la forma. El COVID-2019 tiene tres síntomas principales, que son la fiebre, que puede ser de alto grado, mayor de 39 grados centígrados. La tos, que es una tos inicialmente seca. Y lo más importante, que es la diferencia de los otros coronavirus que infectan al ser humano, es la dificultad para respirar en los casos graves. Los casos graves, que vamos a hablar de a quienes afecta principalmente, dan neumonía. La población menor de 20 años de edad es la que menos se afecta. Alrededor de un 3% de pacientes, es decir, que los niños y los jóvenes van a infectarse en poca cantidad y en la mayor parte de los casos, si se llegaran a infectar, van a tener una infección leve. Y luego la población por arriba de los 60 años. Esta es la población más vulnerable. Aquí sí, a diferencia de los pacientes de los grupos anteriores, ellos son los que van a tener la enfermedad grave. Es el hecho de que investigaron epidemiológicamente que había un nexo en común entre todos los pacientes que se infectaron inicialmente. Esos 27 pacientes habían asistido a ese mercado donde venden aves y mamíferos exóticos. Entonces se vio que el vínculo era a través de un mamífero que ingerían estas personas y que empezó a infectarse el ser humano a través de ese mamífero. Luego empezaron los contagios de persona a persona. Lo primero que se estudió fue la transmisibilidad. La capacidad de contagiar a una persona es uno contagia a tres a cuatro personas más. Ahora la letalidad en realidad es baja. Comparada con influenza no va a dar una mortalidad tan alta. Es en promedio en los grupos no vulnerables del 0.7%. Estamos hablando de una población mayor, pero que no sobrepasa los 50 años. El doctor Roger Hill, jefe de servicio de infectología pediátrica del Ix, puntualizó que la mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus y mantener una correcta higiene de manos. Hasta el momento, a nivel mundial, no se ha encontrado la cura. El COVID-19, este nuevo virus que inició a finales de diciembre del año pasado en un mercado de mariscos en Wuhan, China, y que increíblemente en tres meses se expandió por todo el mundo. Y Guatemala no se ha quedado atrás. Esta semana se confirmó el primer caso y de esa manera se suma este mapa rojo de casos confirmados con personas infectadas. En la siguiente nota, nosotros hicimos contacto con guatemaltecos que están en el resto del mundo, en países como Italia, Argentina, países como Inglaterra, donde ya se han confirmado casos. A continuación, vea el siguiente reporte. El número de afectados en el país sigue aumentando. Aquí es donde el coronavirus ha golpeado con más fuerza. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Ya son dos las víctimas mortales que el coronavirus se cobra en Italia. El coronavirus también se expande por América Latina. Ya se cuentan los primeros casos en Colombia, en Perú, en Costa Rica. Y sería una transmisión comunitaria. Sospirar a los ciudadanos y cientos de personas que no viajen al exterior. El coronavirus se ha convertido en una amenaza mundial. En tres meses, el virus se expandió rápidamente por el mundo. Y las cifras superan los más de 100.000 casos de contagio en 120 países. La inmensa mayoría se reportan en China con 80.724 casos confirmados y 3.336 muertos. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 5.000. Con 10 millones de habitantes, Lombardía es la región más poblada de Italia. Su capital, Milán, es el corazón financiero del país. Atrae a profesionales y estudiantes de todo el mundo. Aquí es donde el coronavirus ha golpeado con más fuerza. Los hospitales están desbordados por el creciente número de casos. La situación es preocupante, especialmente en Italia, que supera los 10.100 contagios, convirtiéndose en el segundo país con más casos y muertes después de China. Expedientes contactó a guatemaltecos en Lombardía y Roma, dos de los focos de mayor contagio. No se sabe el día siguiente que va a pasar. La verdad es que estamos viviendo momentos, yo creo, que sin precedentes. Yo creo que nunca antes un virus habría llegado a tener esta situación global, ¿verdad? Porque sí, claro, estamos en un país donde la situación es bastante crítica. La guatemalteca Pamela Hernández vive en Italia desde hace 20 años y cuenta que está pasando uno de los peores momentos de su vida por el simple hecho de residir en la zona de contagio. La región está cerrada desde el pasado fin de semana para contener el coronavirus y las autoridades advierten que solo se puede salir por graves motivos. La diferencia es aislar 14 provincias de Italia y donde ahora vuelven zonas rojas, entonces nadie puede ni entrar ni salir. Aquí empezó la alerta en Italia en general en el 23 de febrero, que era domingo. Este es el tercer domingo, digamos, de alerta. Hasta hace cuatro semanas había llevado una vida social normal. Sus hijos acudían a clases, pero ahora la situación es distinta. La mayor parte de la población va con mascarillas y guantes. Los centros de estudios suspendieron clases, los hospitales colapsaron y los médicos solo están atendiendo a pacientes con síntomas de coronavirus. Las mascarillas están agotadas, o sea, digamos que están tan agotadas que ni siquiera para los médicos que tal vez necesitan usarla para no ser contagiados son escasas hasta para ellos. Los primeros pacientes en Italia que estaban contagiados venían de la China, era una pareja de señores y estuvieron aquí en Roma, en el centro Instituto Spalanzani. La situación está fuera de control. Después de las medidas adoptadas por el gobierno, cientos de personas huyeron de Lombardía hacia el centro y sur de Italia. Cientos de personas, según lo que hemos visto en las noticias, en la región de Lombardía, en la madrugada tomaron unos trenes o un tren y se vinieron al centro de Italia, Roma, y a las otras ciudades, sus ciudades de orígenes, del sur. Entonces eso es preocupante para nosotros porque las medidas que se estaban tomando, que se están tomando, son para contener el virus. Aquí en Roma, en el caso nuestro, pues como te contaba, las niñas desde el miércoles ya no van a la escuela, están en casa, están recibiendo la educación online. Yo he tenido que parar de trabajar para estar con ellas también y porque se nos ha pedido que si se podía uno de los dos se tomara ese tiempo. Y en el caso de mi esposo, pues está yendo con regularidad a su puesto de trabajo. Pensar que este virus, en el caso nuestro aquí en Italia, pues sí nos ha cambiado y nos está probando como sociedad y a un nivel pues mayor, social, es algo que nos está probando como humanidad y que puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor. En Estados Unidos, el brote de coronavirus ha infectado al menos a 436 personas. El mayor número de contagios se presentan en Washington, donde ya se confirman más de 75. Bueno, en este momento, a raíz de la alerta mundial que lanzó la Organización Mundial de la Salud, aquí en Washington también se han, no se ha estatimado en las medidas de seguridad, no solamente para la colectividad, sino también para el personal médico y las enfermeras en los centros de asistencia. Recordemos que aquí en Estados Unidos ya hay 14 fallecidos que se han reportado específicamente en los estados de Washington y en California. Pero, por ejemplo, el día de hoy también se tuvo la información de que en Nueva York, en el estado de Nueva York, los casos de coronavirus se habían duplicado a 22. También hay en este estado mil personas que están en una cuarentena voluntaria a raíz de un caso que ha sido muy emblemático en el estado de un abogado en la zona de Manhattan y que en este momento se encuentra hospitalizado. Como al ser abogado atendía a muchos clientes, estas personas decidieron también ponerse en una cuarentena voluntaria y también solicitar que se les hiciera la prueba de coronavirus. En este momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar un presupuesto especial de 8.3 mil millones de dólares. Esto para hacer frente a la contingencia que se ha provocado el hecho del coronavirus y este dinero en principio va a ser destinado a los sistemas de salud para la compra de vacunas, de kits, de pruebas médicas, de exámenes médicos y también de posibles tratamientos. Esas estadísticas colocan a Estados Unidos como uno de los 10 primeros países en infecciones y el quinto en muertes. En la Organización Mundial de la Salud, que es justamente la fuente oficial que nosotros siempre citamos, han sido muy explícitos en cuanto al comportamiento de este virus, que no ha sido de alguna manera regular o quizás que se pueda hacer similar a otros casos anteriores. Y algo de lo que ellos señalaban es que de alguna manera ha atacado a ciertos países de una forma diferente. Al principio todos los casos estaban epidemiológicamente hablando, estaban relacionados con China. Pero hemos visto, por ejemplo, desde que se desató a principios de la semana o a pasados de la semana pasada, a finales de la semana pasada, se desató todos estos casos en Italia, por ejemplo, y comenzaron a verse casos aislados, por ejemplo, en Brasil, aquí en Estados Unidos, en donde también hubo el primer caso de propagación comunitaria, porque era una persona que no tenía un historial relevante de viaje, ni había tenido contacto, por ejemplo, con otro paciente. Entonces, ahí se comenzaron a encender un poco las alarmas del comportamiento como tal del virus. En este momento, lo que se indica, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, que tiene, por cierto, sucede aquí en la ciudad de Washington, es que las personas tienen que extremar las medidas de prevención. Y si una persona tiene los síntomas y pudiera sospechar que es portadora del coronavirus, debe asistir de inmediato a un centro médico para realizarse los exámenes de prevención. Hay personas que han extremado las medidas de seguridad, que han decidido, por ejemplo, evitar espacios cerrados con mucha gente, como por ejemplo ir al cine, teatro, conciertos, etc. Recordemos que también, por ejemplo, en Europa se han cancelado muchos eventos públicos. Y esto ha traído, evidentemente, consecuencias en la economía de muchos países. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, no solamente ha golpeado la economía como tal en la Bolsa de Valores de Nueva York, sino que al mismo tiempo ha generado muchísimas pérdidas en el área del turismo. Ya sobre todo que hay muchos turistas que se recibían de China y además que los chinos, los ciudadanos chinos, también se destacan porque gastan mucho dinero en las zonas turísticas de aquí de Estados Unidos. Sobre todo, por ejemplo, en Miami, en los centros comerciales, que es uno de los favoritos, por ejemplo, para hacer las compras, pero también en Orlando, donde se encuentran, por ejemplo, en los parques de Disney, que en este momento también están sufriendo las consecuencias de esta epidemia mundial. En Argentina, por ejemplo, la comunidad médica se mantiene en alerta ante una eventual expansión del virus. En ese país de América Latina, en total, hay 10 personas infectadas y un fallecido en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento, están aislados, están hospitalizados. Son todos los casos confirmados, son casos entorchados. Con esto queremos decir que lo que se sabe es que en Argentina no hay circulación del virus. Son casos de personas que estuvieron en una ciudad, creo que todos estuvieron en Italia. De momento, el gobierno de Argentina anunció un fondo económico para fortalecer los hospitales mientras se mantienen en la fase de contención del virus. Se está tratando de hacer bastante campaña a través de los medios de comunicación. A través del Ministerio de Salud, junto con las sociedades científicas, han salido a dar varios comunicados a través de televisión, de radio, de redes sociales, para dar todas las pautas de alarma. En Argentina se habilitó, además, una línea telefónica, que es el 107, la cual está administrada por epidemiólogos. Y ahí lo que está tratando de hacer es calmar a la población. En Argentina, ahora mismo, la población, más allá de que los primeros días que se confirmaron que se confirmó el caso, sin una cierta alarma, no. Comento que la mayoría de la población está tranquila, sabe que si los casos hasta ahora son todos importados. Lo que sí hay, mucha preocupación, es por el dengue, porque Argentina está atravesando un brote de dengue, también un brote de sarampión. En lo que va del año, tenemos tres muertes por casos de dengue, más de 680 casos de dengue que en Argentina, y sarampión lo mismo. Tenemos 150 casos y una persona fallecida por sarampión. El tema del coronavirus lo hemos estado escuchando ya hace bastante, ¿verdad? Estábamos con la incertidumbre de cuando, de que si venía, iba a entrar aquí a Inglaterra, ¿no? Realmente la gente estaba un poco indiferente al caso, a mi tema. Y lo que realmente las medidas no se dieron tanto en hospitales o clínicas, se llama información física, sino más que todo por redes sociales y por internet. Ahí ciertas entidades de Inglaterra dieron la información y las medidas que habíamos que tomar, como por ejemplo las que sabemos, ¿verdad? Lavarnos bien las manos. A partir del 3 de febrero, cuando se confirmó el primer caso positivo de coronavirus, la situación en Inglaterra se mantiene estable. La guatemalteca Marielos Ugarte reside desde hace 11 años en Liverpool. En exclusiva, narra cómo se vive la alerta del COVID-19. Sí, cambió un poco. Se notó el cambio de una semana para acá, ya que más o menos el miércoles, los casos eran el miércoles de la semana pasada, ascendían a 52, al día siguiente ya eran 83, al día siguiente ya eran ciento y pico, o sea, fueron 40 casos aproximadamente subiendo día a día. Cuenta que en el Reino Unido es evidente la discriminación hacia los ciudadanos asiáticos. De los que se han reportado fue, bueno, después de un caso que fue bastante hablado acá, de un chico de Singapur que por simplemente ser de su cultura lo empezaron a llamar coronavirus y que se regresara a su país y todo eso, entonces se lo volteó y lo agarraron a golpes. Esto fue en Londres y esto fue la semana pasada. Después de este incidente se han dado algunos otros. En donde por la tarde nos informa que no, que no será así, que no habrá cancelación de prácticamente nada, sino que se sigue la vida normal, como que si nada pasara. Las personas seguirán trabajando, los colegios siguen abiertos, restaurantes, pubs, conciertos, y todo sigue abierto, sigue en pie. Pues se espera que en unas 10, 14 semanas, aproximadamente o tres meses, un poco más, llegue el pico del contagio aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, y que prácticamente el 80% de la población se contagie. Se estima que un 10% tendrá que tener cuidados especiales, ir a hospitalizarse, y un por ciento de personas que fallezcan. Esto lo dijo Boris Johnson el jueves pasado, y pues esta decisión a todos nos tomó por sorpresa, porque lógicamente estábamos esperando que sentirnos más protegidos, pero ahora sentimos todo lo contrario, nos sentimos vulnerables, sentimos preocupación, a las personas mayores mucha indignación, pues se sienten desahuciadas, como que el gobierno los dejó en el olvido. Así la situación del COVID-19, el mapa de la Organización Mundial de la Salud, cada día marca nuevos casos en ciudades de todo el mundo, mientras países como China y Estados Unidos buscan crear una vacuna para atacar la pandemia. Ante la alerta sanitaria mundial, el pasado 25 de febrero el gobierno de Guatemala se decretó en alerta máxima e inició los protocolos establecidos sanitarios en los puertos, aeropuertos y en las fronteras, cordones sanitarios en los centros educativos, además se instaló un número telefónico, el 1517, para que usted llame si tiene alguno de los síntomas del COVID-19. Es importante que usted se documente y también sepa que en Guatemala ya hay un hospital que se encuentra en el municipio de Vía Nueva, donde serán trasladados todos los casos que se presenten. Además de ello, se está construyendo un área de aislamiento en el Hospital Roosevelt y en otros hospitales como el de Retauleu, donde también ya se habilitó un puesto de aislamiento. Por eso, en la siguiente nota, conozca todos los detalles de lo que se ha implementado en Guatemala para evitar esta propagación del virus. Nosotros hemos hecho la asesión de que la COVID-19 puede ser caracterizada como una pandemia. Debo principiar por anunciar algo que no es esto, es la llamada que jamás hubiera querido recibir. Un guatemalteco que vino a Antier de Italia fue llevado a las instalaciones del centro de Villanara porque su procedencia era del norte de Italia y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala en nuestro primer caso. Y lo que se está haciendo ahora es ser más específico y puntual en la detección oportuna de algunos viajeros que tuvieran alguna sintomatología que pudiera hacernos sospechar de COVID-19. ¿Qué es el protocolo de atención de emergencia? Este protocolo está fundamentado, como bien mencionábamos, en el protocolo de vigilancia epidemiológica, que es donde se identifican todos los casos que son sospechosos y se ponen a actuar todas las medidas que deben llevarse a cabo, no solo por el personal de salud, sino por todo el personal institucional del Ministerio de Salud y todas las instituciones que deben estar involucradas en el manejo del mismo. Toda la vigilancia, todo eso tiene que continuar hasta que se diga lo contrario. Entre las medidas preventivas adoptadas por el gobierno se enmarca la vigilancia de todas las personas que ingresan al país vía aérea, marítima y terrestre. Las personas que ingresan por el Aeropuerto Internacional Aurora deben pasar por tres cordones de seguridad. Primero, les verifican la temperatura a través de mediadores. Ahí estamos, 36.1. A partir de los 37.5 grados, la persona ya presenta algún síntoma de fiebre y es allí donde inicia el protocolo de prevención. Una vez pasen ese primer filtro, deben chequear nuevamente su temperatura en las cámaras térmicas instaladas en el centro de vigilancia del aeropuerto. Desde que se decretó la alerta María Institucional, el Ministerio de Salud ha incrementado los protocolos de vigilancia para evitar el coronavirus en el país. Se han hecho ya los monitoreos en los puertos, aeropuertos y las fronteras. Por ejemplo, aquí en el Aeropuerto Internacional Aurora, todos los pasajeros que ingresen deben pasar a la unidad de vigilancia epidemiológica. Tres puntos distintos de control al ingreso de los pasajeros. El primero está desde que ellos ingresan ya por parte de los corredores a parte del descenso de las gradas eléctricas, dependiendo de dónde vengan. El segundo es el kiosco que se ha manejado como la unidad de vigilancia epidemiológica y el tercero es en colaboración de migración para que ellos puedan detectar la procedencia y después ser remitidos con nosotros para su evaluación si es necesaria. El control se tiene a todos los vuelos que ingresan, no sólo en aquellos países donde ya se han confirmado casos. El control se tiene al 100% de los pasajeros. Todo pasajero que ingresa al país es controlado con su temperatura y su evaluación pertinente. Pues estamos ingresando ya a la unidad de vigilancia epidemiológica que se encuentra acá. De entrada, este es el procedimiento que se tiene que hacer. Entonces el doctor nos va a explicar. Doctor, por favor. Para finalizar el protocolo, cada uno de los pasajeros tiene que llenar una ficha preventiva. Esta es la ficha con preguntas básicas. Nombre del pasajero, edad, sexo, pasaporte, dirección del pasajero que es muy importante, los teléfonos, los signos y los síntomas que presenta si en este caso el pasajero presentara algún tipo de enfermedad respiratoria, datos del vuelo que es importantísimo de dónde viene para saber si esta persona viene de países como Italia, China u otros países donde ya se han decretado casos de coronavirus. Después de eso, entonces, si el pasajero no tiene ningún inconveniente por nosotros o que consideremos riesgo, ya se le da el ingreso por migración y ya no hay ningún inconveniente. Perfecto. Y si usted se puede dar cuenta, en este kiosco que es la unidad, ya el personal que se mantiene recibiendo a los pasajeros también cuentan con el uniforme adecuado, el uso de mascarillas que aquí es importante. Es necesario que recordemos que en primer lugar tenemos que guardar la calma. esta nueva enfermedad, el coronavirus 19, tiene una mortalidad que es baja comparado con las otras enfermedades a través de brotes que se han dado en los últimos 10 años por lo menos, ya que el síndrome de Medio Oriente, por ejemplo, tenía una mortalidad que llegaba hasta el 20%. Esto significa también que tenemos que reconocer que en Guatemala tenemos un sistema de salud débil. Todos, incluso ustedes, todos nosotros ustedes y yo somos susceptibles, todos podemos enfermarnos, pero entonces recordemos lo que dije al principio, el 80% de los casos van a ser casos leves. En algún momento seguramente todos nosotros vamos a tener COVID-19 y lo vamos a pasar como una gripe. Entonces, es muy probable que esa estimación sea cierta. eso va a depender del comportamiento que tenga el virus en cada uno de los países y cómo vayamos reaccionando a los escenarios que se vayan presentando. Los pacientes infectados de coronavirus serán aislados en el hospital de Villanueva, donde se atenderán los casos extremos, mientras que en el hospital Roosevelt se construyen nuevas áreas de aislamiento. Una de sus características más importantes es el alto grado de contagio que tiene y que debe haber una logística sumamente afinada tanto en la referencia del paciente, no sólo en cómo identificarlo, sino en cómo poder trasladarlo y contar con todo el equipo que sea necesario, incluyendo aquí los transportes. El 5 de marzo el gobierno decretó estado de calamidad para ampliar las acciones de prevención en toda Guatemala. Por primera vez nos están dando el instrumento para que podamos ser más efectivos en la prevención. Hoy con esto podemos limitar cualquier acción que represente un riesgo para la seguridad sanitaria del país. Es decir, podemos acordonar de mejor manera nuestras fronteras, podemos incidir de mejor manera en los controles de las personas que vengan de países que tengan muchos casos de coronavirus. En segunda instancia quiero decirles que nos permite poder imprimir papelería que nos va a servir en la prevención para que en todas las escuelas públicas podamos tener material impreso que lo vamos a imprimir de urgencia en la tipografía nacional que ya lo ha trabajado la señora ministra de educación con su equipo que van en los cuatro idiomas principales de lengua materna en el país todo el tema del coronavirus. Ante el anuncio del primer caso de coronavirus por el presidente de la república se han redoblado las medidas sanitarias y de prevención. Todas las personas que reciban el aviso de cuarentena van a recibir también un aviso que nos permita decirles a sus empleadores de que esta persona nosotros le estamos deteniendo provisionalmente para evitar que pueda haber algún contagio y no va a sufrir merma ni en sus salarios ni va a poder ser despedido porque está prestando toda la colaboración para que podamos detener esta epidemia en el mundo que gracias a Dios hasta el día de hoy a duras penas nos alcanza a un caso. Hemos tomado la decisión de que los ciudadanos de los Estados Unidos y de Canadá no puedan ingresar al país a partir de las 12 horas de la noche del próximo lunes. Por lo tanto en base a esa potestad que nos dan el estado de calamidad he tomado la decisión de las siguientes acciones primero a partir de mañana 15 de marzo todos los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada o ser cancelados a partir del próximo lunes se suspenden las clases en todos los niveles de la educación pública y privada por los próximos 21 días es decir desde preprimaria hasta las universidades todas sin excepción deberán estar cerradas a partir del día de mañana se suspenden todas las actividades religiosas de celebración de Semana Santa y queda terminantemente prohibido cualquier reunión pública o privada de más de 100 personas tratemos tratemos de evitar lo más posible ir a lugares públicos innecesariamente y la regla de menos de 100 personas es imperativa para cualquier celebración pública o privada les anticipamos el día de ayer que teníamos un call center el 1517 el cual se incorpora hoy con el número también 1540 en ambos casos los estaremos atendiendo para cualquier duda que tengan hay que tener en cuenta que digamos este virus nos ha llamado la atención por la capacidad de infección que tiene verdad sin embargo hay otras enfermedades como la influenza que son mucho más peligrosas verdad entonces la tasa de mortalidad de este nuevo coronavirus 2019 es aproximadamente del 2% de mortalidad eso quiere decir que la mayoría de personas que van a estar infectadas van a resolver de una manera normal verdad sin ninguna complicación sin atención médica el COVID-19 ha sorprendido a la comunidad médica por su rápida propagación superando incluso el número de muertos que dejaron epidemias como el SARS o la influenza en nuestro país expertos recomiendan a la población tomar medidas de prevención como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón consumir alimentos bien cocinados beber agua potable o embotellada y evitar lugares concurridos y la otra medida importante es la forma en la que nosotros vamos a toser o estornudar verdad hacerlo en el pliegue de nuestro codo verdad eso va a ayudar a disminuir que las gotas o las partículas que nosotros vamos a toser o a exhalar puedan contaminar al resto de la población colocamos agua y jabón en nuestras manos verdad dispersamos el jabón en nuestras palmas y contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y así lo hacemos con el resto de nuestros pasos verdad el dorso de las manos contamos hasta diez verdad sería cinco en cada una de nuestras manos nuestras uñas verdad en medio de nuestros dedos de esta forma que nos va a ayudar a terminar de lavar nuestra palma de las manos verdad y por último el dedo gordo de cuarenta y cinco a sesenta segundos y de la manera correcta me puedo tardar sesenta segundos pero si solo esparzo el jabón en la palma de mi mano realmente no estoy teniendo un buen lavado de manos después de que ya terminamos de hacer estos pasos con agua y con jabón tomamos nuestra toalla de papel verdad con un lado vamos a limpiar una de nuestras manos con el otro lado hacemos el secado de la segunda mano y con esta toalla de papel vamos a cerrar la llave del agua que vamos a utilizar este procedimiento pues lo tenemos que hacer de manera constante verdad no solo cuando nosotros tengamos contacto con un paciente que tenga este problema sino que lo debemos hacer de manera constante antes verdad de tocar alguna superficie después de haber limpiado alguna superficie antes y después de ir al baño otra forma de protegerse del patógeno es lavarse las manos con alcohol gel y desinfectar su teléfono celular áreas de trabajo o superficies externas tenemos que tomar en cuenta algo las mascarillas únicamente verdad que serían las N95 que están actualmente siendo famosas únicamente las va a utilizar el personal de salud o que esté en riesgo díganse las personas que están en el aeropuerto verdad o los que vamos a atender pacientes en las emergencias los cubrebocas verdad que son estos otros que están acá únicamente se van a recomendar para los pacientes que tengan síntomas respiratorios si el resto de la población que no esté infectada no se recomienda el uso de las mascarillas si porque porque nos pueden dar la falsa sensación de seguridad que únicamente utilizando la mascarilla no me voy a infectar si la usamos de manera inadecuada pues en vez de que nos proteja va a ser una fuente de ingreso del virus si lo que va a hacer este cubrebocas es impedir verdad que las micro gotas se exparsan verdad de manera libre y que creen una barrera de contención las mascarillas pues N95 que nosotros vamos a utilizar en los hospitales pues estas sí van a ser un factor de protección para los médicos que van a estar en constante verdad contacto con pacientes que van a estar infectados y no únicamente debemos utilizar las mascarillas vamos a utilizar lentes vamos a utilizar batas especiales de momento la mejor arma para combatir el coronavirus son las medidas de higiene es decir que está en manos de los ciudadanos y de los gobiernos de cada país controlar este virus letal los países que integran el triángulo norte de centroamérica como guatemala el salvador y honduras además de todos los protocolos establecidos están tomando medidas alternativas para evitar un brote masivo en cada país de coronavirus es por eso que en estos momentos haremos un contacto con los países de el salvador y honduras donde ya periodistas han documentado cuál es el combate frontal que se hace ante esta nueva enfermedad hay que decir también que en el caso de honduras se registra un brote de dengue que viene a sumar la lucha que hace este gobierno así es carolina en honduras la preocupación por parte del pueblo hondureño es colectiva al grado de que se han empezado a escasear las mascarillas el gel antibacterial en diferentes farmacias y establecimientos pese a que las autoridades de salud los médicos expertos aseguran que la mortalidad del coronavirus no es tanta como la de otras enfermedades por ejemplo nosotros enfrentamos una epidemia de dengue que hasta el momento pues ya tiene seis muertes confirmadas y más de dieciocho en sospechas pero pese a ello la población le teme más al coronavirus o a su llegada puede ser por la alarma mundial que está emitida o por el sistema de salud que no pueda hacer de frente que de las catorce pruebas de laboratorio nacional de virología realizadas a pacientes sospechosos de ser portadores del virus COVID-19 dos resultaron positivos confirmando así los primeros dos casos de coronavirus en nuestro país preparados porque siempre Honduras siempre ha estado atrás de todo de todo en China que es el país más avanzado ha fracasado ahora nosotros teme usted por la salud suya y su familia claro que sí claro que sí hay solo Dios por nosotros desde ya se puede observar en los puertos aeropuertos y aduanas a todo el personal utilizando las mascarillas y gel antibacterial constantemente en sus manos para prevenir un contagio como otra medida de prevención de obligatorio cumplimiento emitida por la Secretaría de Trabajo esto es importante va a ser de estricto cumplimiento es obligatorio no todas las protocolos son iguales porque no todos los empleadores o trabajadores tienen la misma exposición al problema por ejemplo mientras las autoridades habilitan un edificio dentro del hospital cardiopulmonar el tórax en Tegucigalpa de uso exclusivo para pacientes con posible contagio de COVID-19 mientras la población no confía en el sistema sanitario y el miedo crece día a día desde Tegucigalpa a Honduras con imágenes de Carlos Zelaya les informó Merari Borjas El Salvador es uno de los países con las medidas preventivas más estrictas a nivel mundial contra el coronavirus con nacionales y turistas con sintomatología sospechosa se someten a un aislamiento de 30 días además se prohíbe el ingreso a personas procedentes de cuatro países a la fecha se han realizado más de 30 mil tamizajes de temperatura y se aplica sanitizante en el aeropuerto internacional Monseñor Romero Los puntos más importantes de contaminación en los aeropuertos son las bandejas donde ustedes colocan todos los accesorios con los que viajan y es importante que se realice todo este tipo de aplicaciones que en cualquier país de primer mundo se suelen hacer lo que nos va a garantizar una disminución bacteriana y posibles disminuciones en las infecciones que estas bandejas pueden ocasionar al entrar en contacto con múltiples objetos En las calles aún no se observa personas con mascarillas pero las campañas informativas sobre la enfermedad han impactado de manera positiva en la población A través de consulados se ha mantenido comunicación con los salvadoreños en el exterior En China residen al menos 60 jóvenes becarios Tres de ellos vivían en Wuhan donde se generó el brote Tras varios análisis fueron trasladados a Ucrania Recientemente cumplieron con el tiempo de cuarentena El gobierno ha invertido al menos 8 millones de dólares en medidas preventivas En El Salvador se ha implementado o se ha extendido el tiempo de cuarentena la mayoría de países lo está prolongando de 15 días pero en El Salvador es de 30 entonces esto de una u otra manera permite que se pueda tener un panorama de observación más amplio y empezó a emplearse de 30 días a partir de que se dio la noticia de una persona que desde el día 17 se le empezaron a reportar los síntomas más fuertes y no se previó que se podían extender a más de 15 días entonces el gobierno dijo vamos a extenderlo a 30 días y de esa manera vamos a tener en chiqueo a las personas que vienen de países donde probablemente haya riesgo a través de los consulados se ha mantenido comunicación con los salvadoreños que están en el exterior en el caso de China fue bien especial porque en Wuhan se encontraban al menos cuatro con nacionales ellos fueron trasladados a Ucrania y de Ucrania pasaron un tiempo en aislamiento y luego ya vienen hacia el país se espera que el fin de semana de hecho ingresen a territorio nacional donde también se someterán a un proceso de cuarentena y mientras el coronavirus avanza por todo el mundo hay que decir que en China las cosas han cambiado porque en los últimos días se reportan en promedio entre tres a cuatro casos nuevos de COVID-19 de esta manera pareciera que China está dejando atrás esta epidemia de la sociedad y del gobierno unido combatir el COVID-19 recuerde que debe informarse a través de los medios oficiales por favor no comparta información falsa en redes sociales infórmese pero sobre todo mantenga la calma recuerde que el coronavirus no es sinónimo de muerte si nosotros seguimos todos los pasos de higiene que nos han dado los expertos con esta información nosotros finalizamos expedientes no sin antes hacerles la cordial invitación para que la próxima semana nos sintonicen muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!